Muy buenas tardes amigos televidentes, el contacto lo establecemos a esta hora desde los espacios del Teatro Teresa Carreño, donde se va a ofrecer una rueda de prensa por parte de los integrantes del comando de campaña Darío Vivas. De inmediato vamos a dejar en el uso de la palabra a Jorge Rodríguez, quien es el jefe precisamente de este comando de campaña Darío Vivas. Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y un feliz almuerzo para todas y para todos. Estamos hoy aquí representantes y miembros del gran comando nacional de campaña Darío Vivas para la victoria en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Me acompaña mi hermana Tania Díaz, candidata a lista nacional a la asamblea nacional. Mi hermano Gustavo Villapol, candidato lista nacional a la asamblea nacional. Y está acompañándonos también nuestro candidato por Caracas, Carlos Sierra. Queremos comenzar señalando que el pueblo de Venezuela el día de ayer dio una profunda demostración de fortalecimiento democrático. En aspectos cuantitativos y en aspectos cualitativos. Tenemos que decir que independientemente del carácter profundamente importante que tiene para el Consejo Nacional Electoral, para el Poder Electoral, la organización de un simulacro, el segundo simulacro que ocurrió el día de ayer, domingo 15 de noviembre, es impresionante la disposición, la vocación que tiene el pueblo de Venezuela de participar en estos eventos, en este simulacro, de conocer la máquina de votación, la nueva máquina de votación, de constatar cómo se cumplen las normas de bioseguridad para que las personas puedan votar de manera segura frente a la situación de pandemia por COVID-19. El día de ayer ha sido el simulacro con la mayor participación en la historia de las elecciones de Venezuela desde el año 2013. Todas las elecciones que hemos tenido desde el año 2013, que incluye elecciones de alcalde, elecciones de gobernadores en el año 17, elección de Asamblea Nacional Constituyente y todas las elecciones que han ocurrido, han tenido, por supuesto, como ya es habitual, organizado por el Consejo Nacional Electoral, sus simulacros electorales. Pero las fuerzas políticas que nos mantenemos en la lisa electoral, pues también probamos nuestra maquinaria, probamos nuestro despliegue, probamos la capacidad de convocatoria, pero también se prueba la intención, el deseo, las ganas que tiene el pueblo de Venezuela de participar en el próximo evento electoral. Y es realmente reconfortante notar que se ha batido un nuevo récord. Si hubo una gran participación en el pasado simulacro electoral del 25 de octubre, pues ha sido superado en el simulacro electoral del día de ayer. Y es que hay un mensaje claro que Venezuela le quiere mandar al mundo entero. Hay un mensaje claro que el pueblo de Venezuela, que cada mujer, que cada hombre, que cada votante, que concurra a las máquinas de votación el próximo domingo 6 de diciembre, quiere decírselo al mundo entero. Sobre todo a aquellos que han agredido con saña, con crueldad al pueblo de Venezuela. Vamos a ir a votar para detener de una vez y para siempre las agresiones contra Venezuela. Para detener el bloqueo y las sanciones. Para no darle más argumento a estos sectores de la ultraderecha venezolana tan llenos de crueldad, que además ahora quieren instaurar una dictadura de Narnia. Quieren instaurar una así llamada dictadura transitoria. Porque en ninguna parte de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que los cargos de elección popular son eternos. Pues bien, Juan Guaidó, Julio Borges, Ramos Alub, quieren eternizarse en sus cargos de diputados inventando una farsa y conformando un verdadero, tratando de conformar un verdadero golpe de Estado parlamentario el próximo domingo 6 de diciembre. El verdadero golpe va a ser a punta de votos como ocurre en cualquier democracia. La verdadera demostración de fuerza y el verdadero mensaje en democracia, y según reza en esta constitución, lo dará el pueblo de Venezuela el próximo domingo 6 de diciembre. Lo demás son pataletas de ahogados. Lo demás es desesperación. Porque ya no hayan cómo hacer para seguir robándose los reales, como se los han robado a lo largo de estos cinco años de ejercicios parlamentarios. Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio, Antonio Ledesma, Leopoldo López, que hoy son verdaderos millonarios, hoy viven en los barrios más elegantes del barrio de Salamanca, allá en Madrid o en Washington o en el condado de Miami-Dade o en Bogotá. El pueblo de Venezuela ayer demostró que ya está bien, que se deben detener estos crueles, que las sanciones afectan a todos y a todas por igual, y además son un negocio para ellos. Son un negocio para la administración Trump, que se roban los recursos que le pertenecen a Venezuela. Son un negocio para Juan Guaidó, que ahora es multimillonario. Son un negocio para Borges, son un negocio para Ledesma, son un negocio para Leopoldo López. Eso se va a acabar, eso se tiene que acabar. Y hemos notado una verdadera fuerza del pueblo de Venezuela de participar, de acudir a las urnas electorales el próximo 6 de diciembre. Hemos notado cómo ha venido subiendo la efervescencia y el ánimo alrededor de las elecciones parlamentarias. Pongamos un ejemplo. El reciente debate que ocurrió el pasado día jueves, entre candidatos de distintas toldas políticas, entre adversarios, no entre enemigos, entre adversarios, que van allá a decir sus propuestas, a ver en qué coincidimos y a ver en qué tenemos contradicción. A decirnos cosas duras, pero en democracia. Confrontación de ideas, confrontación de propuestas, no andar poniendo bombas, no andar matando gente, no andar quemando gente viva, no andar pidiendo sanciones ni invasiones para Venezuela, no confrontación de ideas. Pues ese debate tuvo de los más altos ratings que ha tenido la televisión venezolana en los últimos años. Un verdadero interés de conocer cuáles son las propuestas que tienen las candidatas y los candidatos. En consecuencia, hemos logrado conjuntamente los medios de comunicación públicos y privados y las toldas políticas que participamos en la elección del próximo 6 de diciembre, mantener estos debates de manera que cada semana habrá al menos un debate entre las distintas fuerzas que participamos en esta elección del 6 de diciembre. El próximo debate será este día jueves 18 de noviembre. Así que, felicitamos al pueblo de Venezuela. Felicitamos al Consejo Nacional Electoral que ayer demostró mucha más eficiencia técnica, si cabe, que en el simulacro del pasado 25 de octubre. Algunos detallitos que se constató en el simulacro del 25 pues fueron corregidos para el simulacro del día de ayer y ahora vamos completamente afinados para la elección del próximo 6 de diciembre. Hay un punto de inflexión en esta campaña electoral. Hoy ya, 16 de noviembre, ya entramos en la segunda mitad de la campaña electoral. Y nos enfilamos todos para que el mundo entero reciba el mensaje de que en Venezuela los mandatarios se ponen y se quitan sólo como reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por la vía del voto soberano, secreto, directo que emiten las venezolanas y los venezolanos. En un sistema electoral que es ejemplo para el mundo entero. Ayer hubo elecciones en Brasil, elecciones municipales. Por cierto, pareciera que el fascista Jair Bolsonaro recibió una derrota aplastante en las elecciones municipales de Brasil del día de ayer. Pero debo decir pareciera porque ya hoy es lunes, 16 de noviembre y todavía no se sabe quién ganó en las elecciones municipales de Brasil. Todavía no hay un dictamen definitivo acerca de quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso ocurre en casi todos los otros países del mundo pero en Venezuela no ocurre. En Venezuela, tengan ustedes la certeza de que el mismo domingo 6 de diciembre en horas de la noche se tendrá la inmensa mayoría de los resultados y se adjudicarán la inmensa mayoría de los 277 cargos incluidos los 47 cargos para elección nacional incluidos los 87 circuitos nominales e incluidos las 23 listas regionales más el Distrito Capital. Porque así de eficiente, transparente y rápido es el sistema de votación. Realmente estamos maravillados y hasta provoca agradecerle a esos violentos de Leopoldo López y Juan Guaidó que quemaron las máquinas de votación pensando que de esa manera iban a detener el ímpetu democrático del pueblo de Venezuela. Y ocurrió exactamente lo contrario. El Poder Electoral venezolano adquirió nuevas máquinas de votación que son muchísimo más rápidas muchísimo más eficientes más seguras esas máquinas vienen con baterías de manera que pueden funcionar durante 9 horas de manera autónoma del sistema eléctrico. Así que está ya todo listo desde el punto de vista técnico desde el punto de vista de las auditorías de software, de hardware de registro electoral para ir al evento electoral y que el pueblo elija a quien quiera elegir que vote por el partido por el que quiera elegir ¿Cómo es posible que haya personas que les haya pasado por la mente en algún momento que podían decidir por los venezolanos y las venezolanas? ¿Cómo puede venir un gringo a decidir quién es diputado y quién no es diputado y quién es presidente y quién no es presidente? ¿Cómo puede venir un colombiano en este caso el narcopresidente Iván Duque a decidir quién es presidente y quién no es presidente de Venezuela? Si nosotros no nos metemos en los asuntos de Colombia los asuntos de Colombia son asuntos de Colombia no nos metemos en los asuntos de Perú da dolor lo que está pasando actualmente en Perú y como dijo el presidente el día de ayer ¿dónde está el grupo de Lima para que defienda la ciudad de Lima? o para que defienda Lima aunque sea para que defienda el gentilicio del grupo de Lima que tendrá que cambiarse el nombre después de la barbarie de no haber dicho absolutamente nada de una situación que está ocurriendo precisamente en la ciudad homónima a el grupo de Lima no nos metemos en los asuntos de nadie que nadie se meta en los asuntos de Venezuela y eso creo que es el mensaje más importante que hemos visto hemos vislumbrado el día de ayer con el simulacro pero va a ser un mensaje muchísimo más contundente el que se enviará al mundo entero ya paren las sanciones paren de bloqueo paren de agresiones vamos junto a las nuevas diputadas y a los nuevos diputados a construir una plataforma de diálogo entre venezolanos y venezolanas en el ámbito social político económico tecnológico vislumbrar desde la asamblea nacional incluyéndonos a todos y a todas incluso aquellos que no han participado en el evento electoral cuál es el futuro con el que estamos soñando con mucho gusto contestaremos la pregunta parece que el señor Eligio Rojas tiene la primera pregunta Buenas tardes con el permiso voy a retirarme momentáneamente el tapabocas muy bien saludo a los candidatos y mi pregunta para el jefe del comando de campaña originalmente se habló de una jornada electoral en varias tandas o en dos tandas alguien lo anunció al principio o antes de comenzar la campaña electoral el PSUV ha recibido alguna información del consejo nacional electoral al respecto está descartado que nos puede decir sobre ese tema segundo el partido socialista unido de venezuela maneja estudios sobre el grado de participación en las parlamentarias esto incluye el porcentaje de electores que desean votar y el porcentaje de electores que desean abstenerse si tiene algunos datos que nos pueda referir sería interesante porque faltan 20 días para los comicios y finalmente hay un tema recurrente en las campañas electorales creo que también lo han asomado por allí algunos factores de oposición y es el uso de los recursos del estado y le traigo el tema porque varios candidatos a diputados salieron de ministerios para optar a un curul en la asamblea nacional el comando de campaña del gran polo patriótico ha girado alguna instrucción en particular para evitar que se incurra en esa situación que le le comento que le he descrito muchas gracias muchas gracias eligido sobre la primera pregunta si nosotros tenemos información de que en algún momento el consejo nacional electoral en el proceso de preparación de estas elecciones inéditas porque van a ser en medio de el combate de Venezuela contra la pandemia por COVID-19 pues evaluó una cantidad de escenarios posibles para proporcionar la mayor seguridad que se pudiera a los votantes y a las votantes ya se diseñó y se probó en los dos simulacros todas las medidas de bioseguridad que el consejo nacional electoral ha implementado no sé si tú participaste en alguno la cédula de identidad los testigos y los miembros de mesa no tocan ni al votante ni nada que le pertenezca al votante la cédula de identidad por ejemplo o debe tomar el bolígrafo de un pote especialmente colocado para firmar y luego se le rocía alcohol al bolígrafo con el que la persona firma el cuaderno de votación o se le coloca alcohol al votante antes de estar en la mesa y luego cuando se dirige hacia la máquina de votación y al salir de la máquina de votación es decir todas las medidas de bioseguridad están completamente afinadas y hace el acto de votación un acto muy seguro más seguro que algunos de los eventos que de manera cotidiana ocurren en medio de la pandemia como ir a un automercado como ir en una unidad de transporte público o como caminar por las calles de Caracas o como ir a una farmacia esos eventos que se han hecho parte de la vida cotidiana en medio de la pandemia pues son generan mucho menos seguridad que asistir al acto de votación donde hay distanciamiento social entre votante y votante donde la herradura fue especialmente afinada para que se atendiera las condiciones de bioseguridad es decir todo eso fue no solamente diseñado sino probado en el simulacro del día de ayer y en el simulacro del 25 de octubre así que ya queda perfectamente claro que el diseño de las medidas de bioseguridad nos van a permitir asistir al evento electoral como está establecido de manera digamos ya habitual y como está establecido en la ley orgánica de procesos electorales es decir será el día domingo 6 de diciembre entre 6 de la mañana y 6 de la tarde eso ya algo que está completamente claro desde el punto de vista del diseño del sistema electoral venezolano con respecto al grado de participación nosotros evaluamos a diario el nivel de participación en estas elecciones parlamentarias nosotros nos acercamos con algunos métodos científicos que nos permitan nos permiten evaluar de manera bastante fidedigna en qué situación nos encontramos con respecto a la participación en los eventos electorales y te quiero decir sin ánimo de no querer darte el tubazo del número que tenemos nosotros ahorita pero sí te quiero decir que la gente debe ver lo que pasó ayer te repito es el simulacro con la mayor participación en elecciones en Venezuela desde el año 2013 para acá hubo una verdadera fiesta democrática el día de ayer hubo una gran movilización de nuestra maquinaria solamente el gran pueblo patriótico movió más de un millón trescientas mil personas el día de ayer no me refiero a asistentes al acto de votación sino todo el proceso de maquinaria mientras el consejo nacional electoral estaba aprobando en novecientas cuarenta y un máquinas en trescientos sesenta y cuatro centros de votación estaba aprobando la herradura y los mecanismos técnicos de la votación propiamente dicha el gran pueblo patriótico estaba aprobando el despliegue de su maquinaria en todos los nueve partidos que participamos en alianza perfecta y movimos casi un millón y medio de personas en ese proceso de evaluación de la maquinaria te quiero decir entonces que hay muy auspiciosas señales respecto a la elección del próximo seis de diciembre y es que creemos que más allá de la ideología política o más allá de hacia dónde se dirige la forma de pensar de alguna venezolana o de algún venezolano cuáles son sus preferencias políticas la gente ya está harta de tanta agresión de tanto maltrato de tanta crueldad ¿qué le ha hecho a Alejandra Benítez que es campeona sudamericana centroamericana panamericana de grima ¿qué le ha hecho a Alejandra a Julio Borges por ejemplo? bueno Julio Borges le prohibió habló con sus amigotas de Canadá y le prohibieron la visa a Alejandra Benítez para que fuera a competir en sable femenino en Canadá este próximo diciembre ¿qué le ha hecho a la selección de boxeo de Venezuela a Juan Guaidó que hizo todo lo posible para prohibir sobrevuelos en países del cartel de Lima no sé cómo llamarlo ahora pero bueno mientras tanto mantengamos el nombre homónimo a la ciudad de Lima ¿qué le hizo la selección de boxeo les prohibieron sobrevuelos por Colombia por Panamá y la selección de boxeo no pudo ir a un campeonato de boxeo en México y como eso todo ¿cómo han llegado al nivel tan bárbaro de robarse los buques de gasolina para llevárselos a Texas y consumirlos allá? al nivel tan bárbaro de atentar contra los centros de distribución de gas de atentar contra el sistema eléctrico nacional de impedir que Venezuela venda su petróleo para poder adquirir alimento para poder adquirir medicamentos de prohibir persiguen a los proveedores que tenemos en materia de alimentos y en materia de medicamentos se les fue la mano y yo creo que el pueblo de Venezuela ya se ha dado cuenta de que desde la última cola para acá no han hecho sino mentirle para poder uno tratar de hacerse con el poder y no pudieron y dos robarse todo lo que se puedan robar ahorita están raspando la olla Eligio yo quiero ver qué va a pasar en los Estados Unidos de Norteamérica a partir del próximo mes de enero cuando empiecen a destapar todas las ollas podridas de Juan Guaidó de Carlos Vecchio de Julio Borges de todos esos bichitos que están allá robando como locos ¿cómo van a explicar las fortunas recientemente habidas? ¿cómo van a explicar lo que hicieron con monómeros? si llegara un gobierno decente a Colombia del signo político que sea pero decente se preguntaría cómo es posible que se hayan robado una empresa que le pertenece a toda Venezuela cómo es posible que se hayan robado CIRGO cómo es posible que trataron de robar a los mismos bonistas que por lo general o son norteamericanos y si son venezolanos votan por oposición a ellos también trataron de robarlo tuvo que venir un tribunal de los Estados Unidos a decir Guaidó no puedes robar a los bonistas a los tenedores de bonos de Venezuela y sigue la situación de refinanciamiento por parte nuestra con los propietarios de bonos llegaron a niveles extremos de barbaridad de barbarie y yo creo que lo que va a pasar el 6 de diciembre es que va a haber un mensaje muy poderoso elige sobre el uso de los recursos del Estado nosotros hemos participado en todas las reuniones que han sido convocadas con el Consejo Nacional Electoral para el cumplimiento estricto de las normas de las normas electorales para estos próximos comicios parlamentarios y el presidente Maduro también ha sido muy estricto en plantearnos a las candidatas y candidatos del gran polo patriótico que no se utilice en modo alguno los recursos del Estado o los bienes del Estado para hacer proselitismo político no sé si te has dado cuenta que incluso en las actividades de gobernadores y alcaldes hemos hecho lo posible de que nuestros candidatos y candidatas no participen en actos de gestión de gobierno sino que vayan y hagan ellos mismos sus campañas electorales y hagan su proselitismo y si llegara a ver y ha llegado a ocurrir que alguien ha cometido un error en ese sentido rápidamente se le ha señalado y ha sido corregido Siguiente pregunta por Globovisión Michelle Agreda ¿Cómo está? ¿Cómo están candidatos? Un placer Gracias Bueno usted ahorita en sus declaraciones indicó que el PSUV ya con este segundo simulacro está afinado sus detalles se afinaron sus detalles para las elecciones quería tener más detalles sobre este tema de cuántas personas estamos hablando para movilizar durante el propio día de las elecciones parlamentarias cómo se está articulando el partido para las elecciones y como segunda pregunta varios candidatos de otras toldas políticas específicamente de oposición y de la alianza democrática durante estos 13 días de campaña electoral y hasta ayer con este segundo simulacro denunciaron ventajismo sobre los candidatos adeptos al gobierno queríamos saber la opinión de ustedes como candidatos sobre este tema entre otras cosas la activación de puntos rojos durante el día de las elecciones que ellos también estaban denunciando y que estaban proponiendo que no se realizaran este tipo de actividades queríamos saber su apreciación muchas gracias como no mire voy a ser muy 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 enérgico en cuanto a que no se desplegarán los puntos rojos aun cuando son legales aun cuando no violan en modo alguno la ley orgánica de procesos electorales y la ley de partidos políticos igual como forma parte de un acuerdo al que se llegó con las oposiciones uno del acuerdo que se firmó por un lado el acuerdo que se firmó con la mesa de diálogo nacional y por otro lado las conversaciones que hemos sostenido con otros factores de la oposición pues hemos decidido que no se desplegarán el próximo 6 de diciembre los puntos rojos que son digamos puntos de de aprovisionamiento logístico de la militancia y la maquinaria del gran polo patriótico así que la respuesta digamos muy sencilla que no no va a haber despliegue de puntos rojos nosotros vimos ayer a militantes de la oposición y a representantes del partido de la oposición participando en el simulacro y yo no vi ninguna declaración en ese sentido pero no tenemos ningún problema de revisar si se hubiera presentado alguna situación entendemos que no fue así en cuanto a nuestra maquinaria le quiero decir que ayer hubo un despliegue casi total de toda nuestra inmensa maquinaria de nuestra UVC de nuestro jefe de calle de nuestro jefe de comunidad de los comandos de campañas municipales de los comandos de campañas estadales del comando de campaña nacional hubo un despliegue casi completo de las fuerzas de la maquinaria del gran polo patriótico pero no estamos completamente satisfechos nosotros además de que probamos la maquinaria en los últimos dos simulacros del 25 de octubre y el de ayer pues de ahí hemos obtenido alguna información importante que nos va a permitir que la última semana antes del evento electoral pues continuemos constatando y chequeando la maquinaria para llegar al 100% al día de las elecciones gracias siguiente pregunta Leonel Retamal por Telesur adelante hola muy buenas tardes ¿cómo está? un poquito la mascarilla bueno usted comentaba ya sobre el debate que se dio la semana pasada por los canales de televisión abierta de Venezuela en algún momento se volvió bastante tenso sobre las causas el origen de la situación económica del país el candidato de la oposición señalaba que es por la administración del gobierno usted señalaba que es por efecto de las sanciones ¿cree usted que esta idea que ha posicionado la campaña del gran pueblo patriótico está suficientemente asentada en la población o que falta hacer para esas visiones que todavía dudan sobre los efectos de la de la crisis económica provocada por las sanciones como plantean ustedes algunos medios internacionales segunda pregunta algunos medios hablan de que no hay mucho ambiente electoral en Venezuela no sé que plantean ustedes respecto a eso algo si pudiera decir no quiso dar la cifra de participación que estiman ustedes pero si pudiera ahondar en esa idea y por último en el aspecto internacional la nueva asamblea va a asumir antes que asuma el nuevo presidente de Estados Unidos que hasta ahora sería Joe Biden ¿qué pueden adelantar ya ustedes respecto a cómo sería la relación con el nuevo presidente de Estados Unidos y cómo ven ese panorama que todavía está en desarrollo pero cuál es su posición al día de hoy sobre esas elecciones? Sí, cómo no mire la gran fuerza que tiene la denuncia que viene haciendo no solamente las fuerzas políticas del gran pueblo patriótico sino el mismo pueblo de Venezuela la gran fuerza que eso tiene es que es verdad Venezuela vio reducido sus ingresos por concepto de renta petrolera en un 99% si Venezuela llegó a tener ingresos entre 3 mil y 4 mil millones de dólares mensuales producto de la venta del petróleo que es nuestro principal producto de exportación en el año 2020 por causa de esas sanciones y del bloqueo que no nos permiten vender de manera legítima el petróleo que de manera legal produce Venezuela pues no hemos llegado ni siquiera los 400 ya hemos pasado discretamente de los 400 millones de dólares en todo el año 2020 y aún así los venezolanos y las venezolanas siguen recibiendo salud gratuita de calidad todo hay que decirlo somos el país del continente que con más fuerza ha atendido y ha logrado aplanar la curva de contagio por COVID-19 busque otro país Brasil Colombia Ecuador Perú cualquiera busquelo Paraguay Uruguay ninguno Estados Unidos ninguno ha logrado lo que ha logrado Venezuela en materia del control del COVID-19 con estos ingresos lo que te estoy diciendo mientras que Europa pueda acceder a créditos internacionales y a fondos para atender la situación económica derivada de la pandemia por COVID-19 a Venezuela no es que no le permiten acceder al crédito internacional es que le roban la plata que tiene depositada en los bancos en el exterior es que no le permiten ni siquiera utilizar los recursos que le pertenecen a Venezuela para poder comprar alimentos para poder comprar medicamentos para poder comprar insumos esa es la realidad y el pueblo de Venezuela se dio cuenta de que otra vez estos sectores de la derecha lo habían vuelto a engañar no te pierdas una cuña que vamos a sacar en dos días que es harto esclarecedora sobre el temita ese de la última cola así arrancaron no hicieron campaña electoral hicieron una guerra contra la gente y no han dejado de hacerla cuando han intentado toda la violencia que intentaron cuando quemaron gente viva por su color de piel cuando aplaudían como focas cuando cuando cada vez que la administración Trump o Mike Pompeo o Elliot Abram o Clavier Carones celebraban ahora vamos a sancionar la gasolina ahora vamos a sancionar el petróleo ahora vamos a sancionar la medicina ahora vamos a sancionar los alimentos aplaudían aplaudían cada vez que le llegaban las visas a nuestros deportistas para que no fueran a competir a eventos deportivos internacionales aplaudían llegaron a prohibir sobrevuelos de los vuelos humanitarios de vuelta a la patria todo eso lo hizo Julio Borges Guaidó todos esos diputados que ya llegan hasta el 5 hasta el 4 de enero del 2021 el 5 de enero del 2021 se quedan sin trabajo o mejor dicho se quedan a la vera a la saga o de rodillas a sus dueños del norte pero en materia de puestos de trabajo en Venezuela se quedan cesantes se quedan desempleados y esa es la verdad esa es la absoluta verdad y con respecto a lo que usted dice yo tengo por norma no hacerme eco de absolutamente ningún fake news relacionado con Venezuela ninguno ni los leo y es una recomendación muy particular que le hago a la gente no lean los fake ¿para qué los va a leer? ¿cómo van a decir países que presentan ese desastre? yo leí algo así en un medio de Perú de Perú descarados ¿vale? de Perú que estrena presidente por semana que el último presidente que renunció creo que fue ayer o antes de ayer ¿tú sabes cuántos votos sacó ese presidente como candidato a diputado del Congreso de Perú eligió ¿sabes cuántos votos? 5.262 votos sacó ese señor y llegó a ser presidente de Perú supuestamente puesto por las oligarquías y los dueños de los medios de comunicación no duró 48 horas no duró 24 horas entonces se atreven a decir y hablar de un ambiente electoral que en Venezuela viene con creciente entusiasmo y se notó en el simulacro del día de ayer en absoluta paz ¿tú sabes cuántos muertos se cuentan en elecciones en Colombia por ejemplo? el día de las elecciones varios centenares de muertos ni que decir tiene de que si hay algo que es riesgoso para la vida en la hermana República de Colombia es ser candidato a candidato porque los riesgos de muerte son altísimos asesinatos a todos los dirigentes comunitarios a los dirigentes sociales a los dirigentes de izquierda y a los candidatos ¿cuántos candidatos a presidente han sido asesinados por el narco y por los paramilitares en Colombia? no quiero hacerlo mucho más largo pero realmente lo que le está dando el pueblo de Venezuela al mundo es una elección de democracia de cómo se ejerce de manera real y directa y participativa la democracia en Venezuela de cómo vamos en paz a ese proceso electoral de cómo hemos logrado yugular todos los intentos de golpe y todos los intentos de desbordamiento de la violencia y la gente que vaya el 6 y vote por quien quiera votar la siguiente pregunta ah no me decías algo me decías algo sobre Estados Unidos y el 5 de enero nosotros insistimos en que la asamblea nacional de Venezuela que se instale el próximo 5 de enero será el epicentro del gran diálogo nacional para la construcción de una propuesta inclusiva para todas y para todos los venezolanos pensemos como pensemos igual son muy poquitos se pueden contar con los dedos de la mano aquellos que odian a este país y tienen nombre y apellidos ya todo el mundo los conoce Juan Guaidó Julio Bosch etcétera eso está bien eso es para afuera pero el resto de los 30 millones de venezolanos queremos y amamos a nuestra patria independientemente de que pensemos de manera distinta de manera diferente y eso que amamos a nuestra patria pues tenemos derecho de construir una propuesta de futuro a través del diálogo sobre los Estados Unidos de Norteamérica te insistimos nosotros no nos metemos en los asuntos de los Estados Unidos de Norteamérica imaginemos por un momento que lo que está pasando en los Estados Unidos en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos el 10% de eso hubiera ocurrido aquí imaginemos por un momento que dos semanas después de las elecciones en Venezuela no se hubiera señalado no se hubiera designado por la vía del poder electoral quien es no se hubiera proclamado quien es el presidente constitucional de la república legítimamente electo imaginemos por un momento que el presidente en funciones declarara y denunciara que hubo un fraude en el evento electoral ¿qué pasaría? ¿qué hubiera dicho Luis Almagro? ¿qué hubiera dicho el grupo de no sé cuál ciudad elijo cuál ciudad ponemos el grupo de ni siquiera se puede decir el grupo de Washington el grupo de Narnia ¿qué diría el grupo de Narnia? son demasiado hipócritas son demasiado farsantes esos Almagro OEA el grupo de Lima son unos farsantes de marca mayor ah pero como es en Estados Unidos nadie dice nada es más ojalá pudieran venir todos los que quieran venir para que vean cómo es el sistema electoral venezolano cómo es completamente infalible cómo es absolutamente transparente cómo es imposible que se logre modificar la intención del voto de una votante o de un votante venezolano y respecto a la administración de los Estados Unidos de Norteamérica pues bien nosotros lo ha dicho el presidente Maduro que es el jefe de las relaciones diplomáticas de Venezuela estamos abiertos completamente a un diálogo constructivo y respetuoso con el lema de Alberto Arbelo Torrealba que tanto le gustaba a Chávez yo soy como el espinito que en la sabana florea le doy aroma al que pasa y espina al que me menea atención Marcos Salgado por Hispán TV acá estoy ¿cómo está? buenas tardes usted hacía referencia recién a la posibilidad de que la nueva o su certeza de que la nueva asamblea nacional va a ser un espacio de diálogo de entendimiento entre diferentes sectores políticos ¿ese entendimiento podría alcanzar también el tema económico? teniendo en cuenta y volviendo a la pregunta que le hacía mi colega de Tele Sur sobre el debate de la última semana en donde el tema económico apareció como un elemento central de divergencia al menos en cuanto al origen central de los problemas económicos ¿existe esa posibilidad? ¿existe la posibilidad de que la asamblea nacional pueda legislar en cierto acuerdo sobre medidas económicas y si es así ¿cuáles podrían ser las primeras medidas que podrían surgir de esa nueva asamblea nacional? Gracias Muchas gracias Marco Sí, bueno en efecto en el debate pasado se aludió al tema económico yo mencioné una de las pruebas de lo que había significado para Venezuela la aplicación de esas sanciones criminales ilegales y legítimas a mí me gusta mucho de mis tiempos de ejercicio de la medicina una parte de la medicina que se llama medicina basada en la evidencia es decir que uno se acerque al paciente basado en las evidencias que los síntomas y los exámenes de ese paciente nos permitan orientarnos igual aquí si a un país tú le niegas el 99% de su ingreso si además le robas su dinero le robas sus empresas que tiene en el exterior y le impides que comercie para que pueda adquirir todos los insumos todos los bienes que se necesitan sin duda alguna estás afectando a toda la población de ese país pero voy más allá ¿qué ha sido de Venezuela en los 20 años del gobierno bolivariano? ¿qué ha sido de Venezuela en los 20 años de la revolución bolivariana? en los 20 años de la revolución bolivariana Venezuela derrotó el analfabetismo en los 20 años de la revolución bolivariana se acabaron los bachilleros sin cupo hay pleno acceso a la educación gratuita y de calidad desde el preescolar hasta la universidad antes los porcentajes de ausentismo educativo se acercaban al 40% en la primaria y en el bachillerato el número de bachilleros sin cupo era entre 200 y 300 mil cada año lectivo en este momento Venezuela tiene oportunidad cualquier venezolano o venezolana de llegar y tener una universidad una educación hasta la educación universitaria con chávez y maduros ha construido venezuela tres millones de viviendas somos el país del mundo con el mayor programa de construcción de vivienda para la población del mundo entero no hay un país en este planeta que tenga un programa tan intensivo como la gran misión vivienda venezuela la pandemia por covid-19 acaba de demostrar que el sistema público nacional de salud de venezuela ha salvado millones de vidas muchas de esas vidas salvadas en estos momentos en que atravesamos la pandemia por ponerte solamente un ejemplo de que ahorita tendríamos más de 100 mil muertos por covid si venezuela no fuera venezuela sino colombia o brasil o perú o ecuador la defensa del empleo de los trabajadores la defensa del ingreso la defensa de las condiciones de vida de las venezolanas y de los venezolanos el acceso a los servicios públicos que a veces se señala que hay que hay fallas y en efecto tenemos problemas mucha gente marco que se va a chile o se va a perú o se va a colombia o se va a ecuador engañado dicen después no nos habían echado todo el cuento de la novela no nos habían contado el final de la película y es que los menguados ingresos que tienen en esos países no le alcanzan ni para comer no le alcanzan ni para pagar la factura de luz y tenemos testimonios de mucha gente que ya se ha regresado que dice que para pagar la luz un mes no podían pagar el gas ese mes ni podían pagar la gasolina ni podían pagar la vivienda gente hacinada 20, 25, 30 personas en un apartamento de 30 metros cuadrados esa es la realidad que trajeron después del engaño a que fueron sometidos y aún así viendo Venezuela reducido sus ingresos en 99% el interés principal del gobierno bolivariano es atender a las grandes mayorías porque la bolsa de CLAP no ha faltado en los 6 millones de hogares en que se distribuye no se ha dejado de construir viviendas de la gran misión vivienda Venezuela no se ha dejado de tener un sistema público nacional de salud no se ha dejado de tener un sistema público de educación y en cuanto a lo que tú planteas en específico de las leyes económicas pues ya hay una ley que tiene que ser alimentada con una serie de normas y una serie de leyes que la acompañen que es la ley de antibloqueo y esa ley de antibloqueo es para qué para que logremos traer el mayor número posible de inversión que nos permita distribuir como solamente sabe distribuir la revolución bolivariana de manera justa de manera equitativa con mejores salarios mejores oportunidades para los jóvenes mejores condiciones de vida para todas y para todos muchas gracias bien a esta hora escuchaban las declaraciones que compartía Jorge Rodríguez jefe del comando de campaña Darío Vivas en este encuentro con diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales y quien daba cuenta de lo que ha sido el desarrollo no solamente de toda la campaña electoral sino también que hacía énfasis específicamente en lo que fue la realización del segundo simulacro organizado por el Consejo Nacional Electoral que se desarrolló en nuestro país este domingo 15 de noviembre destacando que ha registrado la mayor participación de actividades de este tipo desde el año 2013 solamente por el gran polo patriótico se movilizaron más de un millón de personas y que participaron en todo este proceso además destacaba que todas las fuerzas revolucionarias participaron en casi en su totalidad en este proceso de cara a lo que será la próxima fiesta electoral a celebrarse en nuestro país el próximo 6 de diciembre igualmente ha dicho que como parte de los acuerdos que se han establecido con los sectores de la oposición este próximo 6 de diciembre no se van a instalar los puntos rojos cerca de los diferentes centros de votación como parte para respetar esos acuerdos con los diferentes sectores de oposición igualmente hacia referencia sobre lo que será la instalación de esta nueva asamblea nacional haciendo énfasis una vez más ya lo ha dicho en diferentes oportunidades que debe convertirse en el epicentro para el diálogo para la discusión de las ideas para avanzar precisamente en la realización y en la materialización de todas esas políticas que conlleven a darle respuesta efectiva a todo el pueblo venezolano que de una manera con mucha alegría ha demostrado en los diferentes simulacros que se han realizado su disposición de participar también ha hecho referencia que este próximo 6 de diciembre el pueblo venezolano le va a dar un gran mensaje al mundo diciéndole no a las constantes amenazas de golpes de estado en nuestro país y la aplicación de las diferentes medidas coercitivas impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos igualmente en respuesta a lo que ha sido una de las preguntas que se le ha formulado en este encuentro con los medios que se referencia precisamente en la disposición con la administración estadounidense decía que el gobierno venezolano ha demostrado y ha dicho en diferentes oportunidades que hay esa disposición de participar siempre y cuando se mantenga un nivel de respeto y constructivo así mismo hacia referencia de lo que son los diferentes planteamientos en materia política específicamente en el área económica que ha ideado el gobierno nacional para darle respuesta al pueblo venezolano específicamente la ley antibloqueo una de las propuestas banderas del ejecutivo nacional el presidente Nicolás Maduro Moros la ha planteado ante el poder constituyente se ha aprobado y partiendo de esta ley se han ideado y se están discutiendo diferentes instrumentos jurídicos en el seno de las discusiones de esta campaña electoral y que van a ser materializadas precisamente una vez que ya comiencen en funciones el próximo 5 de enero del año 2021 estas autoridades legislativas está la mesa servida hay la disposición por parte del pueblo venezolano por parte de las diferentes toldas políticas más de 100 organizaciones con fines políticos están participando en este proceso con la participación de más de 14.000 candidatos y candidatas que se han desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional precisamente en la discusión de todas estas propuestas que van a ser llevadas al poder legislativo en esta próxima cita electoral nosotros con esta información y con este recuento de lo que ha sido este encuentro que han sostenido los integrantes del gran pueblo patriótico este lunes con diferentes medios de comunicación nosotros vamos a retornar nuevamente este contacto para que se vea